Esta es la huerta de Daniel, donde felices vamos a ser. En la huerta de Daniel, hoy vamos a reproducir romero por esquejes. Hola, ¿cómo están amigos? Hoy lo que haremos es reproducir romero. Esta planta que es muy conocida en todo el mundo y se utiliza mucho para condimentar comidas, sobre todo aquellas que contienen carne, para las carnes de ave que a veces son un poco insulsas. Esto le da el toque de aroma intenso, muy rico es el romero. Y es una planta que tú la puedes acostumbrar a comprar por ahí seca ya y envasada, pero se puede tener en casa y además de tener nuestras propias hierbas, lo que cocinamos, lo cultivamos también. Además es una linda planta, luce muy bien en un jardín y nos inundará con su intenso aroma cada vez que pasemos cerca o la toquemos. Es una planta que además de tener muy rico aroma para comidas, se puede tomar a modo de infusión como un té y que sirve para varias cuestiones, por ejemplo digestivas, para quien haya pasado por una enfermedad respiratoria, ayuda a aliviar los síntomas y a recuperarse más pronto. También sirve para los días menstruales de las mujeres, calma los dolores y ayuda al proceso en general, además de ser un calmante para cualquier persona. Vamos a necesitar unas tijeras, un vasito vacío que ya vieron que es para recolectar las hojitas y guardarlas, un clavo para agujerear la base de la botella y producir el drenaje para cuando haya excesos de riego, excesos de agua, tijeras de podar que nos sirven para cortar las ramas de romero porque son leñosas y por ahí se pueden cortar mal si lo hacemos con la mano. El método que vamos a utilizar es el de esquejes con la tijera. Vamos a cortar la botella de su gaseosa favorita, en este caso es una de lima limón de 3 litros, como pueden ver aquí, le dejé la etiqueta porque nos sirve de guía y por esta línea es donde cortamos con la tijera, con mucho cuidado si están viendo niños, acudan a sus mayores para que hagan estas partes de utilizar herramientas cortantes. Una vez que la abrimos, no del todo, la cortamos y dejamos unos 5 o 6 centímetros sin cortar para que quede esta especie de bisagra y nos permita bajarla y que no se nos escape tanto la humedad, que es algo que la planta necesitará para no morir. Bueno, una vez que hicimos el corte, retiramos la etiqueta para que entre suficiente luz solar, algo que le va a venir bien a esta y a cualquier otra planta. Como pueden ver, ya hemos colocado tierra de jardín, esta tiene mucha materia orgánica, como pueden ver. Y, ¿qué haremos? A las ramitas estas, que nos obsequió Marcelo, que es un amigo que vive en una chacra, en una finca, en el campo, él nos dio varias ramitas y lo que hacemos es pelarlas, quitarles las hojas, las guardamos en la latita, en el envase y dejamos casi nada. Eso es lo que haremos, vamos a sacarle prácticamente todas las hojas. Si se las sacamos todas y las quieren aprovechar, no hay problema. A mí como que me dio un poquito de pena nada más y pues le dejaré unas poquitas hojas para que tal vez la planta diga, oigan, siento que soy una planta, tengo hojas aquí arriba, tengo un tallo, pero no tengo raíces aquí. Lo que haré es hacer nuevas raíces. Y eso es lo que va a pasar, eso es lo que pasa cuando hacemos esquejes. Vamos a colocar esta ramita en la tierra, la introducimos así y dejamos un poco afuera, más o menos la mitad y más o menos la mitad dentro. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que la planta, aquí donde tiene esos nudos, donde estaban las hojas y ustedes pueden ver que se nota que están marcados aquí los nudos. Aquí hay uno, aquí hay otro y acá hay otro. Vamos a meter tres o cuatro nudos introducidos en la tierra, así. Y eso debería provocar que la planta forme raíces. La planta formará raíces o el tallito que pusimos formará raíces y sí pasará a ser pues una nueva planta. No importa si los ponemos bastante cercanos, porque una vez empiecen a sacar sus propias hojas nuevas generadas después de este proceso, lo que vamos a hacer es, pues nada, sacarlas de allí y transplantarlas. En un próximo video voy a mostrarles, a ver si tuvo éxito el procedimiento de los esquejes, que no siempre se da, pero si ustedes tienen alguna sustancia, algún enraizador, también viene bien. Vienen algunos de hormonas, hay uno que se puede hacer natural de lentejas. Por lo pronto los vamos a poner así nomás y haremos la prueba. Más adelante trataré de hacer un nuevo video y ver si estas plantitas generan sus propias hojas nuevas. Lo que hacemos ahora es regar, siempre tiene que estar el riego abundante. Así pues amigos, lo que haremos es taparlo y de esta forma lo que haremos es que no se escape la humedad y las plantas corran menos riesgo de sufrir una deshidratación justo en el momento en que estén haciendo sus propias raíces, lo cual sería una gran pena. Muy bien amigos, entonces pues si les gustó el video, pónganle me gusta, compartanlo con sus amistades, sus contactos, quienes sepan que les gusten las plantas y la jardinería. Espero que tengan éxito con sus esquejes de romero y hasta la próxima. Esta es la huerta de Daniel, donde felices vamos a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!